¡Lleva! ¡Lleva! ¡Esto es genial! ¡Guau! Mira. Casi me voy sin la tarjeta. O sea. Hoy os hubierais quedado sin vlog. Nos vamos a Animal Kingdom. ¡Tíos, tíos, tíos! ¡Está el perro! vamos, vamos, que nos ha tocado la primera pila mira, mira, mira ¡Viva tu,iva tu,iva, tu,iva! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mi te digo primero! ¡Mira las caras! ¡Mira! ¡Mira que el fin ha caído! ¡Oh, my God! ¡Mira! 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 ¡Mira las caras aquí en este asunto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero la atracción está muy guay, la de dinosaurio, la que nos dieron el fastpass el primer día y hoy ha sido infernal. Estamos yendo ahora a Magic Kingdom que es donde tenemos reserva para comer. Lo más probable es que nos montamos en alguna atracción que nos hayamos perdido el otro día y poco más. Porque creo que deberíamos reservar un poquito también nuestras energías para mañana. Que vamos a otro sitio. Nos vamos a otro sitio, ¿lo digo? O mañana. Venga, mañana lo veréis, pero supongo que ya lo deducís un poquito. Tengo mucha hambre, estoy muy cansada y quiero sentirme. Mirada tú, con el cono de la vergüenza. Ay, puñito chiquitito. Puñito chiquitito. Lo que decía en un vídeo de Yellow Melon, que este peluchito de Lotso, ¿vale? Huele a fresa real. O sea, en la película el osito huele a fresa. Aquí también. Eso es lo más. Yo creo que con este look ya mi gorro para ligar. Este es mi gorro para ligar. Con ese gorro, digo que te cajas. ¿Qué face? ¿Qué face? Mirad el pedazo de Maui enorme. Solo el demigodio más grande en todo el sur. Oh, sí. Con este pecho mágico, el deslizó el sol. Es lo más. Y luego tienes el peluche, que es enorme también. El peluche de Maui. Pero es que más es duro. El pollo, que es lo más. Bueno, si habéis visto la película ya sabéis. Bueno, ¿veis eso? O sea, estamos en un restaurante que justo nos han sentado en la ventana. Y en cosa de cuatro minutos empieza la cabalgata. Es como perfecto. Lo vamos a ver. Vamos a ver la cabalgata mientras comemos. Lo más. Mirad la pasada. Mira Mérida, qué feliz. Ahí la baila Mérida. Hostia, mira quién está ahí. Está Olaf. Está Elsa, está Anna, está Olaf, está Miki y Mimi. Lo que pasa es que están a los lejísimos. O sea, que no lo veis. Están debajo de la puerta del castillo. Están debajo de la puerta del castillo. Todo se hace que se nos desvanezó. ¡Potéticas! 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 ¡Potéticas, pero canta de la puerta del castillo! ¡Potéticas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!